Destino obligado Destino obligado a tener una oportunidad con Gabriel Gunzel, que es el presidente comunal de Guanqueros y quien está a cargo de que todo esto fluya en realidad para que la gente pueda venir tranquila, para que la gente pueda venir en familia, disfrutar un lugar que sinceramente, como lo decía al principio de la nota, tiene que ser elegido, no solamente por la zona, sino que me contabas de un poquito más lejos también, Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto tenerte acá y sí, gracias a Dios, tenemos gente que nos ha visitado desde Córdoba, gente de Esperanza, hoy ha ingresado gente de Entre Ríos y bueno, eso nos pone muy contentos, además de toda la gente de San Cristóbal, Rafael y toda la zona. Toda la zona, sin duda en estas épocas donde uno se reinventa para poder salir y tomarse un par de días o para poder comer un asado un domingo, va a ser un lugar donde vamos a encontrar, vos me vas a contar exactamente, vení, vamos a caminar, vamos a caminar y de paso vemos un poquitito, recorremos, ¿qué es lo que tiene la gente? Porque veo que hay plazas, veo que hay kayak aquí para poder alquilar, veo que, bueno, todavía las lanchas, los botes están en el agua, contame un poquitito, si quiere ingresar en familia, ¿tiene un costo? Bueno, esto tiene, el ingreso a la laguna, al balneario, tiene un costo de mil pesos cada adulto mayor de doce años, sería que el de trece ya paga. Perfecto. ¿Y los menores? ¿De trece para adelante? ¿Para abajo nada? Es gratis, es gratis. Perfecto. ¿Con qué servicios nos vamos a encontrar acá en la Laguna La Verde? Para decir, bueno, ¿qué no me tengo que llevar? ¿O qué voy a encontrarme en realidad? ¿Cómo van a agilizar esta estadía? Bueno, acá, o sea, la playa cuenta con asadores, hay gente que te alquila kayak, hoy también llegó una persona que te lleva a dar una vuelta por la laguna con la lancha, acá, después tenemos un parador que es un almacén, digamos, o sea, todo lo que una familia necesita para pasar el día, lo que es carbón o cualquier comida que quieras, comidas hechas, está bastante completita. Está bastante completo el servicio que tienen y no dejemos de contarle a la gente, por supuesto, estamos a nada de guanqueros donde también vamos a encontrar el resto de los complementos, por supuesto, porque también está bueno que sepan que tienen cerca por si se olvidan algo. Sí, sí, estamos a 4 kilómetros de guanqueros del pueblo. Nos hace enseña que caminemos, así mostramos un poquitito más de lo que hay. Sí, bueno, ahí en el pueblo sí vas a encontrar de todo. Y ahora este fin de semana le agregamos dos baños químicos acá a la playa porque lo único que tenemos, si no, son los baños comunales que están abiertos sábado y domingo durante todo el día. Bien, consultarte, por ejemplo, ¿hay lugares para alquilar? Si quiero alquilar una casa, si quiero alquilar algún bungalow, algo como para poder venir ya, para prever, decir, vengo todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Sí, 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 hay cabañas privadas que están destinadas a eso, al alquiler, digamos. ¿Cabañas privadas que están? Y hay algún tipo de, qué sé yo, se me ocurre preguntarte, Gabriel, ¿no? ¿Tenemos un número de teléfono? ¿Tenemos algún lugar donde podamos llamar y decir, me provees este tipo de información? Eh, a ver, eso tenemos que promocionarlo todavía en la página del Facebook de la comuna. Bien. Porque, bueno, somos nuevos y nos agarró la temporada muy de golpe. Contar. Veníamos de una sequía inmensa. Sí, sí. Después encontrar la laguna llena de agua y con toda esta cantidad de gente que nos recibe, por ahí fue algo muy de sorpresa, quizás. Bueno, la verdad es que, bueno, nos quedamos por acá, nos quedamos para ver cómo cierra el día. Nos quedamos viendo que hay mucha gente, en realidad, que se va a ir quedando. La gente se queda a comer el asado, la gente, evidentemente, ha venido en carpas. Nosotros mostrarles. Primero agradecerte que nos recibas este ratito nada más. Yo quiero que cerremos y que cerremos con aquella vista, porque eso, Pauli, es lo que... Mirá, vení por acá. Vení por acá. Por acá. Gabriel, dame un segundo que le voy a hacer una pregunta. A la gente... Paren, no se me levanten, no se me vayan. Chicos, buenas tardes. Desunchales día por día. Consultarles. ¿Por qué eligen La Verde? No, lugar más cerco que teníamos. Es lo más cercano que tienen. ¿Vienen de San Cristóbal? ¿Vienen a menudo? Sí, dentro de todo, sí. Se encontraron este verano. Hay más agua, seamos realistas. Está más lindo. ¿Es un destino lindo para recomendarle a la gente? Sí, ahora con todo lo que le agregaste. Pero sí. ¿Es un destino recomendable? Perfecto. Eso. Contarle a la gente. De la mano de la gente. Gracias. La recomendación. Cierro con esto, Gabriel. La recomendación de la gente para que la gente venga, para que se acerque, para que disfrute de la Laguna del Verde. Bueno, sí. Algo que te quisiera agregar. El fin de semana pasado nos desbordó la cantidad de gente que vino. Sí. Entonces... Qué lindo escuchar eso. Sí. Y este fin de semana decidimos agregarle unas personas, digamos, que colaboran. Sí. Ponenle un chaleco para que trabajen en lo que es el estacionamiento. Perfecto. Sí. O sea, cuando vos llegás, te vas a encontrar primero con los chicos que te cobran la entrada. Después vas a encontrar dos personas más que te van a decir cómo ubicarte. Y luego en la calle vas a encontrar dos personas más que te van a ubicar para que quédes todo estacionado correctamente, no haya problema. Te vas a disfrutar de la Verde realmente. Bueno, no, para, para. Ahora sí puedo seguir porque ahora no es que se nos va el sol, pero bueno, se prendió toda la luminaria que, por lo que he visto, es nueva la luminaria esta. Sí, es una luminaria que ya tiene un par de años, pero sí es toda nueva. Bueno, jóvenes, gente de todas las edades, porque vemos gente grande, vemos chicos jóvenes. Es un lugar para venir, para quedarse y para disfrutar. Consultarte por la fiesta. Se viene en los próximos días, vendrá la fiesta de la Verde, tan conocida en la zona. Bueno, sí, lo que nos sorprendió a nosotros fue que esta temporada es como más familiar, es como que viene la familia, ¿sí? Y bueno, lo que más de todo recalcamos y agradecemos es la limpieza que la gente hace al irse. El cuidado. Sí, cuando venimos el lunes a limpiar nos encontramos con la playa limpia. Y eso es algo muy lindo. Sin duda. Y bueno, sobre que me preguntás del tema de la fiesta. Sí. Sí, era algo que estaba planeado para hacerla en febrero, pero no llegamos porque para hacerla bien hay que hacerla con tiempo. Bien. Así que bueno, estamos planeando una fecha para final de marzo. Perfecto, será finales de marzo, se me verá un poquitito, pero sin duda con la repercusión que ha tenido con la cantidad de gente que está viniendo últimamente va a ser muy visitada. Gracias nuevamente por recibirnos. Gracias a ustedes por acercarse hasta acá.